Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El Espíritu de Verdad Vamos a la palabra del Señor en San Juan el capítulo 16 y los versículos 12 al 15 Dicen estos versículos Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar Pero cuando venga el Espíritu de Verdad, Él os guiará a toda la verdad Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere Y os hará saber las cosas que habrán de venir Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber Todo lo que tiene el Padre es mío Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber ¿Alguna vez oraste al Señor y le dijiste, por favor Dios hazme bueno? Pero viste muchos cambios, o tal vez pocos, o a lo mejor ninguno ¿En qué está esa diferencia? ¿Realmente qué hace y qué no hace el Espíritu Santo en el corazón de la persona? Este asunto es bien importante por lo siguiente Veamos Si bien el Espíritu Santo tiene poder ilimitado para transformarnos Sin embargo, nuestras decisiones pueden limitar ese poder transformador en nuestra vida Si bien el Espíritu Santo puede mostrarnos la verdad sobre nuestra pecaminosidad No puede forzarnos a arrepentirnos Algo más Si bien el Espíritu Santo puede mostrarnos la mayor verdad acerca de Dios No puede obligarnos a obedecer esa verdad Esto es bien importante Comprenderlo por qué razón Mira Porque si Dios nos obliga de alguna manera, aun cuando sea mínima Entonces estaría violentando nuestro libre albedrío Y Satanás acusaría a Dios inmediatamente de manipular ese corazón para poder ser obediente Por eso es que cuando analizamos la secuencia del pecado Nos damos cuenta que Número uno Cuando estalló el gran conflicto en el cielo Nuestro Padre no obligó a Satanás ni a ninguno de los ángeles a creer que él era bueno y justo Número dos Número dos, por ejemplo Cuando Adán y Eva fueron tentados en el jardín Había tanto en juego Sin embargo, Dios no impidió que Adán y Eva ejercieran su libre albedrío para desobedecer Otro ejemplo Cuando el Espíritu Santo hoy en día Toca un corazón Explica una verdad Aclara un tema Nos presenta la verdad Pero no nos puede obligar a hacerlo El Espíritu Santo lo que hace es Te he mostrado esta verdad Te he conducido hasta acá Esta es la evidencia Pero tú decides El Espíritu Santo funciona así Muestra toda la verdad Convence de pecado Consuela el corazón Aclara una doctrina Pero simplemente dice ¿Qué harás ahora con eso? ¿Qué harás? Dos preguntas para reflexionar y terminar La primera ¿De qué te convenció el Espíritu de verdad recientemente? Segunda pregunta ¿Qué decisiones tomarás para bien usando tu libre albedrío? Que realmente podamos entregar nuestro corazón al Espíritu Santo Y aceptar el llamado Aceptar la verdad que nos presenta Y aceptar la invitación A ser salvos con Jesús Que Dios te bendiga Soy Ebreo Obrero Recuerda Hoy es el día De tu salvación El Espíritu Santo